¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de enero y esta es la información. Encabeza el gobernador Marco Mena, primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud 2021 determina medidas adicionales para combatir el COVID-19. Además, el gobernador Mena revisa con integrantes de la Cónago y funcionarios federales estrategia para distribuir vacunas contra COVID-19 en los estados. Ana Vela Valocen, Pualteca, precandidata de unidad del PRI a la gubernatura del estado, da positivo a COVID-19, informa que se encuentra bien y en aislamiento preventivo. En redes sociales recibe muestras de solidaridad y apoyo. En los deportes, Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, desafió Nevada al mostrarse con el torso desnudo. En Información Nacional, revisará el presidente López Obrador posibles riesgos de eliminar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En Información Internacional, líder iraní prohíbe importar vacunas estadounidenses y británicas contra COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle en este viernes 8 de enero, ya se nos va la primer semana del mes de este año nuevo 2021, me da mucho gusto acompañarle y llevarle de la mano toda la información de este viernes, tenemos muchísima información que seguramente es de su interés y le recordamos que puede seguir la transmisión de esta segunda emisión a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable 10.1 de La Señal Abierta. También, si así lo prefieren, nos estamos escuchando a través de nuestras emisoras de radio, Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, por supuesto, la señal de Radio Calpulalpan, y nuestras redes sociales están a su disposición, a través de un clic en Twitter, nos puedes seguir, arroba ahora Noticias Tlaxcala, Tlaxcala ahora es nuestro Twitter, arroba SNDigital, también en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí nos regala un like y puedes seguir también esta transmisión y dejarnos todos sus comentarios para este viernes. Y con esto empezamos, pero saludamos antes a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicano, que estará con nosotros como todos los días puntual en la segunda emisión de Ahora Noticias, y con esto empezamos ya la jornada informativa de este día. El gobernador Marco Mena encabezó la sesión del Consejo Estatal de Salud para analizar precisamente la situación del Estado ante la pandemia de COVID-19. Nos enlazamos vía telefónica con Adán Morales, quien nos tiene la información a detalle. Adelante, Adán, muy buenas tardes. Gracias, Aisleda. Buenas tardes. Así es informarles que el Consejo Estatal de Salud anunció medidas adicionales para contener el número de contagios de COVID-19 en Tlaxcala, así como el flujo de personas en espacios públicos durante las próximas tres semanas. Al encabezar la primera sesión extraordinaria de 2021 del Consejo Estatal de Salud, el gobernador Marco Mena afirmó que es necesario tomar estas medidas para disminuir la posibilidad de que más personas se enfermen, además de asegurar que el personal médico que se ha comportado de modo heroico durante la pandemia cuente con las condiciones para continuar su labor. El gobernador Mena explicó que estas medidas buscan la disminución del flujo de personas en los dos ámbitos mencionados, así como en la forma en que funcionan los pianguis de la entidad y el transporte público. Asimismo, dio a conocer que en este momento no existen condiciones para retomar las clases presenciales en los planteles educativos del Estado. Aislado, Héctorio, compartirles que como parte de los acuerdos establecidos en el Consejo Estatal de Salud, se determinaron las siguientes medidas aplicables del 11 al 31 de enero. Para el sector público, el cierre de centros deportivos y recreativos, así como plazas y parques públicos, cierre de venta de artículos no esenciales en tianguis de la entidad, solo se permite la venta de perecederos. El acceso a tianguis solo con cubrebocas a través de filtros sanitarios y la suspensión de actividades no esenciales de gobiernos municipales. En tanto, para el sector privado se estableció un aforo máximo del 30% en todas las actividades comerciales y un horario de 7 a 19 horas. En el caso de establecimientos de venta de alimentos preparados, a partir de las 19 horas solamente se permitirá el acceso para llevar. Además, solo se autoriza el acceso de una persona por familia a unidades de comercio y preferentemente no acudir con niños menores de 12 años y adultos mayores. Aisleda Auditorio son parte de los acuerdos que estableció este día el Consejo Estatal de Salud. Hasta aquí mi reporte, buena tarde. Excelente, muchísimas gracias, Adam. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En más información, el gobernador Marco Mena participó en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con funcionarios federales para conocer la estrategia de distribución de vacunas contra COVID-19 en los estados. El gobernador Marco Mena participó en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con funcionarios federales que encabezó la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, para conocer la estrategia de distribución de vacunas de COVID-19 en los estados que ejecutará el gobierno federal. Durante la sesión virtual, Marco Mena manifestó la disposición de la Administración Estatal para respaldar las acciones de vacunación. En redes sociales, el gobernador Mena informó del encuentro a través de los siguientes mensajes. Hoy los gobernadores que integramos la Conago tuvimos reunión con funcionarios federales encabezados por Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer para conocer la estrategia de distribución de vacunas de COVID-19 en los estados que ejecutará el gobierno federal. En un segundo mensaje, añadió, durante la sesión virtual, manifestó la disposición del gobierno de Tlaxcala para respaldar las acciones de vacunación del gobierno de México. También nuestra intención de comprar vacunas por parte del gobierno estatal en función de la disponibilidad y permisos. Aán Morales, Ahora Noticias. El Estado registra 8.109 personas recuperadas, 11.538 casos positivos y 1.501 fallecimientos. Veamos el reporte diario. De acuerdo con el reporte del 7 de enero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 61 personas recuperadas, 9 fallecimientos y 76 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 8 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 8.109 personas recuperadas, 11.536 casos positivos y 1.501 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 3 se registraron en el IMSS y corresponden a un hombre de 41 años y una mujer de 65 años, ambos sin ninguna comorbilidad, un masculino de 61 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica y obesidad. En el Issste, fallecieron dos mujeres de 67 años, ambas con diabetes. En la CESA, falleció un masculino de 57 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad, así como dos mujeres de 60 y 54 años de edad y un hombre de 46 años, todos ellos sin ninguna comorbilidad. El estado registra hasta este momento, 22.210 casos negativos y 1.239 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 5.154 se han registrado en la CESA, 4.227 en el IMSS, 1.221 en el Issste y 934 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 591 se han registrado en la CESA, 639 en el IMSS, 239 en el Issste, 11 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 20 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2.181 casos, Apisaco, 1.377, Cheautenpan, 772, Huamantla, 628, Zacatelco, 543, Yauquemecan, 374, Contla, 361, San Pablo del Monte, 311, Ixtacuistla, 291, Calpulalpan, 271, Totolaj, 254, Tetla, 246, Panotla, 235, Tlaxco, 234, Apetatitlán, 221, Papalotla, 219, Zompantepec, 208, Santa Cruz, Tlaxcala, 202, Xalostoc, 180, Nativitas, 156, Tepeyanco, 147, Teolocholco, 146, Xicotcinco, 130, Amahax, 125, Tlaltelulco, 113, Tepetitla, 101, Xaltocan, 88, Tenancin, 86. Tetlatlauca, 82, Terrenate, 73, Nanacamilpa, 69, Ayometla, 68, Guayotlipan, 67, Tetlanocan, 66, Nopalucan, 63, Tequesquitla, Iguatcinco, 59, Guajumulco, 54, Ixtenco, 53, Guapiazla, 51, Acuamanala, 48, Tocatlán, 47, Ayocomanitla, 42, Alzayanca, 39, Sitlaltepec, 36, Zacualpan y Texoloc, 33, San José Teacalco y Santorum, 32, Xiloshoxla, 31, Atlangatepec, 30, Mazatecoxco, 27, Muñoz de Domingo Arenas, 25, Quiletla y Santa Polonia, Tacalco, 22, Españita, 21, Lázaro Cárdenas, 18, Tecopilco, 16, Benito Juárez, 11 y Emiliano Zapata, 7. Con información de la redacción Ahora Noticias. En otro tema, Anabel Avalos, en Pualteca, precandidata de Unidad del PRI a la Gubernatura del Estado, dio positivo a COVID-19. Anabel Avalos, en Pualteca, precandidata de Unidad del PRI a la Gubernatura del Estado, dio positivo a COVID-19. Lo confirmó ella misma a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el cual informó que por protocolo se realizó la prueba y el resultado fue positivo. Puntualizó que se encuentra bien y en aislamiento preventivo. La exalcaldesa de Tlaxcala detalló que dará seguimiento a las recomendaciones de las instituciones de salud y llamó a no bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19. Hoy, igual que muchas familias, estamos viviendo esta enfermedad, pero yo no tengo ninguna duda de que juntos saldremos adelante. Sigan cuidándose, por favor. En sus cuentas de Facebook y Twitter, Anabel Avalos compartió el siguiente mensaje. Quiero informar que me realicé la prueba de COVID-19 y el resultado fue positivo. Por fortuna me encuentro bien y no tengo síntomas. Mi oxigenación y temperatura están dentro del rango normal. Daré seguimiento a las recomendaciones y protocolo de las instituciones médicas. Vamos a cuidarnos mucho y no bajemos la guardia. A. Norales, Ahora Noticias. En este mismo tema, Anabel Avalos en Pualteca recibió muestras de solidaridad y apoyo de personajes de los ámbitos político y social. La precandidata de unidad del PRI a la gubernatura del Estado, Anabel Avalos en Pualteca, recibió muestras de solidaridad y apoyo de personajes de los ámbitos político y social. Luego de que diera a conocer que es positiva a COVID-19. El gobernador Marco Mena fue uno de los primeros en reaccionar a la publicación de la expresidenta municipal de Tlaxcala con el siguiente mensaje. Estimada amiga, mi respaldo solidario. Deseo que en pocos días más retomes tus actividades en Tlaxcala. Por su parte, el Comité Directivo Estatal del PRI compartió. Deseamos pronta recuperación a nuestra amiga Anabel Avalos y a todos quienes están padeciendo esta enfermedad, nuestra solidaridad, sigamos cuidándonos todos. Del mismo modo, funcionarios estatales, entre ellos los secretarios de Educación, Roberto Lima Morales, de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez y de Turismo, Anabel Alvarado Varela, así como liderazgos sociales e internautas en general, mostraron su apoyo para que la aspirante a la gubernatura venza la enfermedad. Avalos en Pualteca recibió cientos de mensajes deseándole una pronta recuperación. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a la información del escenario nacional. Revisará el presidente López Obrador posibles riesgos de eliminar autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego de que expertos e incluso el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, advirtieron que la intención de desaparecer la autonomía del instituto afectaría los estatutos del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que estos señalamientos serán revisados. Vamos a analizarlo, no podemos hacer nada violatorio de la ley, remarcó. López Obrador insistió en que el próximo lunes, junto con el Gabinete Ampliado, se resolverán las opciones alternativas y también qué modificaciones se deben hacer en el marco legal para que haya una estructura administrativa ajustada a la realidad, no un gobierno obeso. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo una conversación con funcionarios rusos sobre la vacuna Sputnik V, la cual considera una alternativa atractiva para México. De gira por Argentina se reunió también con Cecilia Nicolini, asesora del presidente de Argentina Alberto Fernández y con la secretaria de Acceso a la Salud de ese país, Carla Bichotti. Detalló que uno de los principales temas de su encuentro con las autoridades argentinas es conocer el marco regulatorio y la negociación de compra de la vacuna rusa Sputnik. A pesar de las lluvias excepcionales ocurridas en los últimos meses del año pasado en el suroeste del país, México comenzó el 2021 con el 78.42% de su territorio con anulgrado de sequía. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, en el noroeste, ese fenómeno se incrementó de severo a extremo, mientras que en la región central aumentaron los municipios con sequía de moderada a severa. El estado con mayor sequía excepcional es Chihuahua, con seis municipios, seguido por Sonora con cinco y Coahuila con uno. Hasta 22 años de cárcel y multas por 13.4 millones de pesos es el castigo que se propuso en el Congreso de la Unión para quien falsifique, adultere, contamine o altere la vacuna contra COVID-19. La iniciativa fue del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Permanente. También se plantea reformar la Ley General de Salud para también sancionar con 13 años de prisión y 6.7 millones de pesos a quien venda, oferte, distribuya o transporte las vacunas adulteradas o falsas. Ya son las 15 horas con 16 minutos, es momento de hacer una pausa, pero antes saludamos a los que ya están conectados de nuestro auditorio a través de las redes sociales, Carla Sojar, también para Arturo Márquez, que pide igualar las medidas. Así es, ya las medidas las estuvimos presentando al principio de esta emisión, las nuevas medidas de sanitarias ante COVID-19 para romper con las cadenas de contagio. También para Esther López, que manda un saludo, Josefina Méndez. Y también para Víctor García y Rocio Castro Lira, que manda un saludo desde Guamantla. Y envía un saludo especial a la licenciada Ana Belávalos y desean su pronta recuperación. Así es, todos deseamos la pronta recuperación de la licenciada Ana Belávalos en Fuerteca. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos con más. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Vámonos de manera inmediata a la información deportiva. El día de ayer allá en Madrid cayó tremenda nevada. Vimos diferentes escenarios deportivos también copados con la nieve. Y pues, sin duda, quien no perdió oportunidad para mostrar esas cualidades que tiene para soportar el frío, pues fue el madridista Sergio Ramos. Frío. Mucho, mucho frío. Así despertó Madrid este 7 de enero después de que haya caído una de las mayores nevadas que se recuerdan. Prácticamente toda España está en estado de alerta por este temporal, que ha situado en León una mínima histórica de menos 35 grados. Sin embargo, el capitán del Real Madrid parece disfrutar de estas gélidas temperaturas y publicó este vídeo. Me encanta el verano. Todo el veranito. Sin verano, señores. Un saludo a todos. Ramos sacó su lado más irónico y publicó este vídeo con el siguiente texto. Me encanta el verano. Escribía en sus redes sociales compartiendo su vídeo, donde se ve todo Valdebebas nevado y a él desafiando las frías temperaturas sin camiseta. El mexicano también Héctor Herrera realizó un muñeco de nieve, compañía de la familia. Cambiemos de tema y hablemos de los temas estatales, sobre todo lo que tiene que ver con el baloncesto, porque el Club Guerrero ya está armando la agenda 2021. Para el primer semestre del 2021, el club de básquetbol Guerreros Tlaxcala ya tiene compromisos en la duela con equipos regionales. Por ello, los equipos que integran al conjunto Guerreros continúa con sus entrenamientos para encarar estos Juegos de Invitación, así lo informó el entrenador Guillermo Irecta. Tenemos ya invitación para tres estados. Uno de los estados es Chiapas, nos está invitando el Estado de México, nos está invitando Guerrero, que ya hemos ido a participar. El único lugar que no hemos ido es a Chiapas. Para mejorar el desempeño de los equipos en cancha, se planea aplicar el sistema táctico de juego. En este 2021, lo que pensamos al inicio es empezar a trabajar, lo que ya estamos manejando un poco es dejar a un ladito los fundamentos y ya agarrar el sistema, enseñarles a los chavos a leer lo que es un juego, ver las debilidades. Las categorías invitadas para estos Juegos de Preparación. Hasta aquí con la información deportiva, pase usted excelente fin de semana, regreso contigo a Chiapas. Excelente fin de semana también para ti Giovanni Valdés y vamos con las breves de la seguridad en Tlaxcala. El trabajo coordinado y estratégico entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y la Fiscalía General del Estado de Puebla permitió la captura de Fernando N., quien contaba con una orden de aprehensión en territorio poblano por el delito de trata de personas. El antecedente de este hecho data del 2018, cuando el imputado comenzó una relación de noviazgo con la víctima, a quien posteriormente la obligó a ejercer la prostitución en los estados de Puebla y Monterrey, hasta que escapó y denunció a su agresor en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Posteriormente, el intercambio de información entre las dependencias permitió conocer que el imputado se localizaba en territorio tlaxcalteca. De esta manera, se corroboró que Fernando N. se encontraba relacionado dentro de una causa judicial emitida por el delito de trata de personas, por lo que a través de un oficio de colaboración, ambas dependencias aprendieron al indiciado en el municipio de Acuamanala para posteriormente trasladarlo a la entidad vecina donde enfrentará su proceso legal. Los trabajos de inteligencia operativa, labores de campo y análisis de información permitieron a oficiales adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría Estatal y Elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José Luis N. por el delito de secuestro agravado cometido en 2017 en el municipio de Santorum. El sujeto, puesto a disposición ante la autoridad judicial, es investigado por los hechos ocurridos durante los primeros días de enero de 2017, cuando la víctima fue privada de su libertad en la demarcación citada. Sin embargo, luego del intercambio de información y negociación con los familiares, la víctima fue liberada, sana y salva en el estado de Hidalgo. Con esto, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Secuestro acreditó la conducta desplegada y determinó la participación de un hombre que responde al nombre de José Luis N. en el secuestro. Así, la tarde del 4 de enero del año en curso, oficiales de la Policía de Investigación capturaron a José Luis N. en el municipio de Calpulalpan, por lo que fue trasladado al Centro de Reinserción Social, donde enfrentará su proceso penal. Es momento de conocer el panorama mundial y vamos directamente con la información. Líder iraní prohíbe importar vacunas estadounidenses y británicas contra COVID-19. El guía supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, prohibió el viernes la importación de vacunas contra el coronavirus fabricadas en Estados Unidos y el Reino Unido. En un mensaje en Twitter indicó que no pueden confiar en esos países y que no es imposible que quieran contaminar a otras naciones. El número uno iraní añadió que dada la experiencia del país con sangre francesa contaminada con VIH, las vacunas francesas tampoco son dignas de confianza. El escándalo de la sangre contaminada tuvo lugar durante las décadas de 1980 y 1990, cuando cientos de personas en Irán fueron contaminadas por el virus del SIDA con lotes de transfusión sanguínea francesa. La pandemia se recrudece en el continente americano. Estados Unidos registró casi 4.000 muertes diarias por COVID-19 el jueves, una cifra récord, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Los fallecimientos se registraron en un periodo de 24 horas, en el que ha visto. Además, el país norteamericano incrementó en más de 265.000 el número de contagios. La cifra de personas hospitalizadas es también la más alta desde el inicio de la pandemia, con más de 132.000 pacientes. La situación es particularmente preocupante en el sur y oeste del país. En la ciudad de Los Ángeles, en California, una persona muere de COVID-19 cada quince minutos. Un oficial de la policía del Capitolio murió como consecuencia de las heridas sufridas el miércoles durante el asalto a la sede del Congreso estadounidense por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump. Se trata del agente Brian Sicknick, quien había sido trasladado a un hospital, donde finalmente falleció en la noche del jueves. Sicknick es el primer policía muerto como consecuencia de la violencia desatada el miércoles, cuando una muchedumbre incitada por Trump desbordó el dispositivo de seguridad en el Capitolio e irrumpió en las cámaras legislativas. Cuatro manifestantes fallecieron, incluyendo una mujer que fue baleada por la policía mientras intentaba entrar al edificio. Japón deberá indemnizar a 12 mujeres surcoreanas sometidas a esclavitud sexual en los burdeles del ejército imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo determinó el viernes un tribunal de Corea del Sur, que resolvió que Tokio pague a cada una de las víctimas o a sus familias el equivalente a 91 mil dólares. Se trata del primer caso civil presentado ante la justicia de Corea del Sur contra Tokio, por las que en Japón son llamadas mujeres de consuelo. Según historiadores, hasta 200 mil mujeres, principalmente de Corea, pero también de otros países asiáticos, fueron obligadas a prostituirse en burdeles militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con la información local. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Súperate Mujeres entregaron 4 mil apoyos a beneficiarias de este componente. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Súperate Mujeres entregaron 4 mil apoyos a beneficiarias de este componente con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la reducción de sus carencias alimentarias. Anayansi Mejía, jefa de Súperate Mujeres, explicó que la entrega de apoyos inició el pasado 4 de enero y contempla las tarjetas bancarias y despensas. Iniciamos el año con la entrega de apoyos al programa Súperate Mujeres. En este caso, bueno, pues tenemos una entrega adicional de otras 4 mil tarjetas que, bueno, pues empezamos desde el día lunes y, bueno, pues vamos a estar avanzando con esta entrega, pues hasta que podamos llegar a todos nuestros beneficiarios pendientes. Bajo un estricto protocolo sanitario en el Domo Blanco del Centro Expositor, Josefa Hernández y Carolina Peña agradecieron el apoyo recibido. Cuando nos hacían la encuesta de cómo vivíamos, pues ahora sí que nos preguntaban, comían carne, pues la verdad, una vez al día, dos veces a la semana, puede ser. Pero pues ahorita con esto, gracias a Dios, pues vamos a poder vivir un poquito mejor y pues lo vamos a ocupar para, pues, comprar nuestras despensas, lo que nos haga falta. Le diría que, pues, muchas gracias por este apoyo que nos brinda y que, pues, es una buena acción que está haciendo por el Estado, ¿no? Y, pues, igual que, pues, que Dios lo bendiga y lo cuide y que le multiplique por más. De esta manera, Súperate Mujeres suma esfuerzos con dependencias estatales para atender de manera integral las necesidades de familias en condiciones de vulnerabilidad y refrenda el compromiso de respaldarlas para que incrementen sus niveles de bienestar y calidad de vida. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Bueno, pues ya es 8 de enero y podemos decir que oficialmente los festejos navideños llegaron a su fin. ¿Usted qué va a hacer con su árbol de Navidad natural? Ponga mucha atención porque a continuación le vamos a mostrar que la Coordinación General de Ecología habilitó cinco centros de acopio para recibir árboles naturales de Navidad. La Coordinación General de Ecología habilitó cinco centros de acopio para recibir árboles naturales de Navidad con la finalidad de darles un adecuado tratamiento y convertirlos en composta. La encargada del Jardín Botánico de Tizatlán, Erit Paredes, explicó que esta estrategia ha tenido una participación favorable por parte de la población tlaxcalteca, lo que permite favorecer la cultura del reciclaje. Pueden traer su árbol aquí en el Jardín Botánico de un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. No nada más es el jardín, sino también los cuatro rellenos sanitarios los que estamos acopiando los árboles. Aquí lo que nosotros hacemos es reciclarlo. Nosotros aquí lo trituramos y es lo que nosotros utilizamos para la composta. La recolección de árboles se llevará a cabo hasta el 29 de enero. Se debe entregar sin adornos, como esferas, ganchos, luces o cintas. Paredes Gutiérrez mencionó que también promueven entre las familias talleres de reciclaje. Como también hemos dado talleres para que el árbol lo guarden y digo, ya nada más se le quita el follaje, lo dejan secar, se le quita el follaje y ese mismo arbolito lo pueden volver a utilizar. La ciudadanía puede llevar sus árboles de Navidad naturales a los rellenos sanitarios que se encuentran en Panotla, Tetla, Huamantla y Nanacamilpa, o bien al Jardín Botánico de Tizatlán, que se encuentra en Antiguo Camino Real a Ixtulco, en la ciudad de Tlaxcala. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Es momento de conocer el mercado cambiario, el dólar cierra actividades para este fin de semana, la compra en 19 pesos con 45 centavos, a la venta 20 pesos con 44 centavos, el euro cierra actividades, a la compra 24 pesos con 48 centavos, a la venta 24 pesos con 49 centavos, información que emiten las entidades bancarias que esperamos que sea de su utilidad para este fin de semana y con esta información nos despedimos. También saludamos antes a Pumatonix también que nos saluda desde Cheutempan y envía un saludo muy especial a todos los trabajadores del Centro de Salud. Así es, extendemos este saludo no nada más para ellos, para todos los que se dedican al trabajo de la salud, sobre todo en esta pandemia. Muchísimas gracias por cuidar de todos, por cuidar de nuestra salud. Nosotros les vamos a apoyar cuidándonos también, quedándonos en casa. Saludos para Joy Ortega y también muchísimas gracias por su atención, Arturo Pintle que nos escribe a través de Twitter. Que tengan un excelente fin de semana, les recordamos nuestros servicios informativos en punto de las 17, las 18 y las 19 horas. Mario Romero lo espera a las 20 horas con la tercera emisión de Ahora Noticias. Feliz Viernes.